¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, perfecta el evento, feo gordo ¿Cómo es tu carta? No ¿Tú eres el link? Espérate ¿Puedo? No ¿Puedo? No ¿Puedo? 6.400 feo gordo ¿Cuánto? 6.400 feo gordo ¿Ustedes dicen 5.000? ¿Apacé? Feo gordo Feo gordo Espere tú, mi Eres un manco como Jair 17 Chamaco, levanta Manco como Jair 17, no tienes nivel Lindo Por fin acabamos Ahora sí, a jugar videojuegos en línea Sí Oigan, pero ¿Y si en vez de jugar videojuegos en línea Vemos porno? Sí, hay que ver porno Porno, porno Tu cosa está no... Por favor, escriban Quiero que ganen algo Pero nadie gana nada en mi tienda, huevón ¿Qué es esta tienda de mierda, huevón? Mira, nadie gana nada, huevón Todo lo que tengo Y nadie gana ni mierda Pero ¿Cómo voy a ganar gordos de mierda Si prendes una hora a la semana? A la firme Por eso es un truco Pero hermano Es un truco para que ustedes no ganen Mira, registro de ventas Ni un caramelo he vendido Qué chuchado ¿Por qué cierro, ah? Ya, ahora sí Quinta Quinta primera en la lista 42.000 Narunto Kispe 42.000 ¿Y qué puedes canjear con 42.000? Ah, te falta poco para tu Steam Card De 50 lucas Pero puedes llegar a los 80.000 Y te ganas un teclado gamer O puedes llegar a 150.000 Y ganas tu silla Tubtele ¿Está caro todo? Porque ustedes no escriben No interactúan ¿Eso es mi culpa? ¿O su culpa a usted es su culpa, huevón? No es mi culpa ¿Saben qué es lo que me doy cuenta? El otro día, mano Hay gente que me pide plata prestada Ustedes son la cagada, ¿no? ¿Cómo creen que yo le voy a prestar plata a ustedes, huevón? Por último, díganme Oh, gordo, regálame plata Que puta, pasó un problema No, huevón Me voy a enseñar Miren, ah La gente me escribe Préstame, gordo Préstame Que Que no soy quien Miren, ah Hola Quinteka Te quería pedir un gran favor Sé que eres streamer Te veo hace 3 años Desde que juego otra La cosa es que no tengo para mis estudios Me falta pagar 3 meses Y con un mes que pague Podría ser el mes El trabajo de mis padres anda muy mal Y quisiera saber si me podías prestar 300 soles por un mes Y yo te devuelvo, por favor Estoy en edad Y la mención está a 4.50 Por lo que más Soy un chico que no sale mucho Y no tiene muchos amigos Me da pena pedirle a mis padres ahora ¿Podrías, por favor? Y gente así me escribe como Dime, mano Tienes que decirme O ayúdame, pe mano Regálame ¿Cómo le decís préstame, pe mano? Préstame cuando los conozco Tan cagados son